Hey mi gente linda, seguimos aquí todavía reaccionando Ahora nos fuimos con el grupo Sin Bandera Con una canción nueva de ellos señores Así que vamos allá mi gente Recuerda que voy a tener que pausar bastante por copyright Y también si gustas suscríbete al canal Y déjame un buen like que es importante para mí señores Así que vamos allá sin más que decir Tanto tiempo Buscando el momento perfecto Bálvaro Increíble voz como siempre señores Pero no hay momento perfecto para hacer Lo que es correcto amor ahora lo sé y lo siento Quiero decir algo rapidísimo Y es que es un riesgo en estos tiempos Lanzar balada Y un artista que lo haga Es muy valiente Claro, estamos viendo un dúo como Sin Bandera Que tiene una trayectoria grandísima Que tú lo vas a querer Escucharlo a ellos cantando Porque son baladistas Pero como quiera yo lo veo un riesgo Pero me encanta que lo hicieran Porque eso le da algo fresco A lo que tiene que ver con el reggaetón y todo esto Que haya tardado tanto tiempo Bálvaro No hay dudas en mis sentimientos Lo que pasa es que es difícil de que Bálvaro, él tiene una voz Siempre como así como agonizante Un sentimiento durísimo Demasiado bello cantan estos brothers Qué bonita canción Álvaro, qué armonía Vieron qué armonía señores O escucharon qué armonía ni más hermosa Sin Bandera Siempre van a ser un dúo perfecto Señores A mí me hubiese encantado Que Noel O sea, él Este que está aquí Me hubiese dado clases de canto Porque él era maestro de canto Y él enseñó a Belinda Prácticamente a cantar Que empiece a transcurrir la historia Tus focos vestidos de euforia Crecé sin miedo Qué bonito señores O brother Cuando se unen Te llevan a esas baladas de antes Esos recuerdos tan bonitos Que la música era súper bonita en esos tiempos Pero hay que respetar los tiempos de ahora Porque es una generación nueva Compartirán una memoria hasta el final Dime que sí Hubo un tiempo señores Que yo Cantaba todas las canciones de Sin Bandera Y ya tenía cansado a mi papá y a mi mamá Que me decían Cállate De tanto que yo cantaba las canciones de ellos Era increíble Tanto tiempo Buscando el momento perfecto Sin contemplar que pudo haber Un huracán inesperado ¿Cómo tú puedes cantar de esa manera? ¿Cómo este brother tiene esa voz tan angelical, señores? También Recuerdo Que cuando yo lo escuché yo dos por primera vez Yo pensaba que era la misma voz ¿Sabes? No No podía diferenciar quién era quién Pero luego entendí Que Noel tenía la voz Más aguda Pero eso fue con el tiempo Álvaro Para mí Qué bonita voz tiene Noel De verdad A mí en lo particular Me gusta mucho la voz de él Porque tiene como esa melancolía Y esa interpretación en la voz Que él le da Y ese pequeño agudo que él tiene Es increíble como él canta Los dos Pero me gusta a él ¿Sabes? En particular Me gusta la canción Creo que es una canción Que yo le voy a llamar Que es una canción de colección Es para los fanáticos Fanáticos de Sin Bandera Así le voy a llamar Canción de colección Que bien señores La unión Me gustaría que aparezcan Más artistas De los que cantaban balada Y se unan a hacer varias cosas Porque creo que ahí fue El error de los baladistas de antes En no colaborar juntos Había mucho que lo hacían Pero Se perdieron en el camino Y yo creo que ahorita Deberían hacer fusiones De tu artista de balada Y sacar par de baladas Entre ellos No sé Un David Bisbal Con fulano de tal Con Ricky Marty Por ejemplo Que nunca se vio Y cosas así Que así sin miedo Compartirán una memoria Hasta el final Que bonita canción Dime que sí Lo que juego vocal Más duro señores Que golgueo hace ese bro Increíble Deja que me ingresa Y te hago una pregunta Dime que sí Que el cielo Ahí subieron ya De tono Le subieron a la canción Me encanta siempre La terminación en voces Que ellos hacen Que chévere señores Se le ve a Noel Que está viviendo la canción Que le está gustando muchísimo Muy duro los chicos Que empiezan a transcorrir La historia Dos locos vestidos De euforia Que así sin miedo Compartirán una memoria Escuchen esa Esa armonía Entre los dos Ahí lo que yo digo Increíble Cuando se unen los dos Dime que sí Que bonito 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 señores Noel Charri Wow Se me fue el nombre Del brother Del otro Bueno Sin bandera Mi gente Disculpenme Una canción muy bonita Una canción diferente Una reacción Diferente Para Meter cosas Diferentes Al canal Y me encantó Señores De verdad Ojalá que sigan Sacando baladas Estos Baladistas De antes Y nada mi gente Recuerda dejar tu like Si gusta Suscríbete Al canal Y esto es Dasheneco Show